Ante los recortes, sí creemos que haya salida, y esa salida es la transformación social y la soberanía. Durante estos últimos años, los gobiernos españoles del PSOE y del PP nos han impuesto varios recortes y reformas, siempre con el pretexto de que eran imprescindibles y obligados por la situación, evitando así debatir sobre el modelo económico y social. Desde Uscalerría Bildu consideramos que es necesaria una reflexión general sobre los recortes, ya que las lecturas parciales ocultan la dimensión completa y real del problema. Así, creemos que en primer lugar es necesario hacer una pequeña reflexión sobre el porqué y el contexto de los mismos. Estamos padeciendo una crisis general, tanto como pueblo como como ciudadanía. En la medida que la crisis del Estado español se ha convertido en más profunda y violenta, existía un verdadero riesgo de no pagar la deuda de los bancos, y la troika estableció una serie de obligaciones al Estado para asegurarse de que eso no ocurriría, es decir, para garantizar que se pagaría a los bancos. Para ello, a propuesta del PSOE y con el voto favorable del PP y la abstención del PNV, se introdujo un cambio en la Constitución española, que hasta entonces parecía intocable. El único objetivo del cambio de la Constitución era dar prioridad legal al pago de la deuda pública a los bancos, y ello conllevó el recorte de gastos en otros ámbitos. El neoliberalismo lo tiene claro, priorizar a los bancos y adelgazar el sector público, es decir, recortar el gasto público y social, con dos principales consecuencias. La primera, que el servicio que se ofrece a la ciudadanía es de peor calidad, y por otro lado, que las condiciones de las y los trabajadores públicos han empeorado. Por lo tanto, las políticas neoliberales que nos han sumergido en esta crisis, y el PP, PSOE, PNV, que trabajan para defender sus intereses, son los verdaderos responsables de esta situación, y, además, lo único que nos proponen estos partidos es seguir profundizando en las vías que nos han metido de lleno en la crisis. Las decisiones económicas del Gobierno del PP también tienen consecuencias políticas, ya que ahora que en Cataluña y Euskal Herria la soberanía está más fuerte que nunca, el modelo autonómico del café para todos no les es válido, y han comenzado con un brutal proceso de centralización. Y es que tenemos que tener claro que las condiciones que se toman en Madrid son de obligado cumplimiento en Euskal Herria, porque no somos soberanos. Esa es la verdadera razón para la imposición de las decisiones de Madrid. Son las consecuencias de no tener Estado. Eso nos lleva a hacernos una pregunta. ¿El marco jurídico político que tenemos es válido para defender los derechos que nos corresponden como ciudadanos que somos? Nos hemos apercibido ya que Madrid nos puede imponer su política de Estado, su ley de educación, las condiciones de los trabajadores públicos o la política fiscal. Necesitamos por ello un Estado propio, para conseguir las herramientas necesarias para poder defender los intereses de la ciudadanía vasca. Los recortes, la imposición de medidas, los decretos, son obstáculos de primer nivel para poner en marcha prácticas políticas propias para el desarrollo de nuestro pueblo, porque el objetivo que persiguen, final, es el de la centralización y la disminución de la capacidad para tomar nuestras propias decisiones, siempre bajo los mandatos del Estado español. El debate político que existe en torno a los recortes no se puede retrasar ni arrinconar. Detrás de ello se esconde el debate sobre las competencias, la soberanía o la voluntad política para tomar decisiones. Los agentes políticos, sociales, sindicales e institucionales debemos mostrar por ello una posición clara ante todo esto y ante sus consecuencias. Euskal Herria necesita un nuevo marco, nuevo y de inmediato, porque la situación así lo requiere. Las medidas que nos están imponiendo en nombre de la austeridad ya están teniendo graves consecuencias sociales. Desahucios, una tasa de paro insoportable, recortes en protección social que abren las puertas de par en par a la pobreza y muchas más. Se están vulnerando una y otra vez los derechos de las y los trabajadores y la juventud y las mujeres son las primeras víctimas de la crisis. Euskal Herria Bildu hará frente a esta situación y es que, aunque nos estén intentando convencer de lo contrario, no es cierto que no exista alternativa y los recortes que nos están imponiendo son ideológicos. PP, PSOE y PNV están utilizando los recortes para fortalecer su modelo socioeconómico, fundamentado en la privatización. No queremos recortes. Nos oponemos firmemente a todas estas medidas, reformas y decretazos, porque son impuestas. No las hemos decidido nosotros y, sobre todo, porque son injustas y crueles. Y trabajaremos para que no nos afecten, que no afecten a la ciudadanía vasca, a los usuarios de los servicios sociales y a las trabajadoras en general. Ese es nuestro compromiso y así será en las instituciones que gestionamos. Hay salida mediante la transformación social y la soberanía. Con el objetivo de compartir esta alternativa con la sociedad, vamos a presentar una serie de conferencias participativas en las que intentaremos llegar a soluciones compartidas entre Euskal Herria Bildu y la ciudadanía que se acerque a las mismas. El diagnóstico nosotros lo hemos presentado hoy, pero queremos que las soluciones también sean participadas con la ciudadanía. Para ello, hemos realizado un calendario que os hemos venido hoy a presentar, que comienza este 24 jueves en Durango y que se alargará durante una serie de meses con el fin de llegar a lo que os he comentado antes de la solución compartida con la ciudadanía vasca. Así, se tratarán una serie de temas sectoriales, siempre dentro del ámbito de la socioeconomía, y en las mismas conferencias participarán tanto parlamentarios, punteros, personas como Peyu Uriza, Sabino Cuadra, Rebeca Ubera, Dani Maestu, Maite Aristevi, etc. Así, lo que comentábamos, las capitales también estarán dentro de las capitales, se realizarán dichas conferencias, con charlas en Bilbao y Gasteiz y de Endonostia, y se extenderá por todos los escualdes de Euskal Herria, con el fin de compartir, analizar y, sobre todo, sacar conclusiones conjuntamente para presentar, finalmente, una alternativa social y política en todas las instituciones.